8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora al señor David Rosero, presidente encargado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo está David? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole qué opinión tiene usted respecto al desenlace del juicio político al excontralor subrogante Pablo Selly y cómo avanza este proceso para organizar el concurso del que debe salir el sucesor del señor Río Frío, porque ya no es el señor Selly, el señor Río Frío. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Radio Pichincha, a usted Lisenia Alexis, también un saludo cordial. Bienvenido, el consejo de participación continúa con la atribución constitucional que está establecida en el artículo 208, que es avanzar en el concurso para nombrar nuevo contralor. Me parece que lo que ha sucedido en la asamblea era una crónica de una muerte anunciada, y en ese contexto nosotros avanzamos en el proceso de concurso. Concurso, precisamente desde el día de hoy hasta el 27 de agosto, invito a los ecuatorianos y ecuatorianas a inscribirse como veedores para vigilar la transparencia del concurso de contralor que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana. Buenos días, ¿cómo está? ¿Desde hoy hasta cuándo nos repite la fecha para las inscripciones de la veeduría? Desde el día de hoy hasta el viernes 27 de agosto. 27 de agosto. Tengo entendido, presidente, que han aprobado ya la normativa para iniciar el concurso. Una consulta que el otro día alguien en redes sociales hacía es, para esto ustedes requieren un presupuesto importante que supera los 390 mil dólares. ¿Saber si es que el gobierno ya ha hablado con ustedes, el Ministerio de Finanzas, para saber si es que cuentan o no con esos recursos? El gobierno ha entregado ya los recursos, luego de varias solicitudes, insistencias también, se han entregado los recursos que usted ha manifestado, estimado Alexis, y con eso nosotros podemos continuar con el proceso. Para poner un cálculo, el concurso cuesta menos que una glosa por caducar en la contraloría. Entonces nosotros continuamos con el proceso y hemos invitado, convocando desde el día de hoy, a los ecuatorianos mayores de edad que estén en goce de los derechos de participación, que no tengan conflicto de intereses con el tema de la contraloría, es decir, con el concurso, a participar como veedores en este proceso. Las inscripciones serán desde hoy hasta el viernes 27 y se lo podrá hacer en línea en la página web del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es el proceso, presidente Rosero? ¿Cuál es el proceso? La persona que está interesada y que tenga los requisitos que usted acaba de mencionar, ¿qué debe hacer? Ingresar a las redes sociales del Consejo de Participación o a la página web, en Google puede colocar Consejo de Participación Ciudadana, le aparece la página de la institución, ingresa, y hay una pestaña donde está el logotipo de la Contraloría General del Estado, es decir, del concurso que estamos realizando, y ahí se receptarán las inscripciones. Adicionalmente hemos realizado un boletín de prensa, diferentes acciones de comunicación que inician desde el día de hoy, para precisamente difundir esta inscripción de veedores, deberán llenar un formulario en línea y obviamente llenarlo con su copia de cédula, con sus requisitos, no tener estas prohibiciones, básicamente, por ponerle un ejemplo, no deber pensiones alimenticias, no tener deudas pendientes, no tener conflicto de intereses, por ejemplo, un funcionario de la Contraloría no podría ser veedor de este proceso. Temas de esa naturaleza, este es un ejercicio voluntario, patriótico, que realizan los ecuatorianos para vigilar la transparencia del concurso. ¿Cómo va a estar conformada la Comisión Ciudadana de Selección y cómo van a ser previamente elegidos o seleccionados sus integrantes, presidente? Es una muy buena pregunta. ¿Quién califica las carpetas será, de acuerdo a lo que establece el artículo 209 de la Constitución y la Ley Orgánica de Participación, un delegado del Presidente de la República, un delegado de la Asamblea Nacional, un delegado de la Función Judicial, un delegado de la Función de Transparencia y un delegado de la Función Electoral? Y cinco ciudadanos que provienen de la sociedad civil, producto de un concurso de méritos que lo organiza el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, los cinco delegados de las funciones del Estado van directamente a la Comisión, más cinco ciudadanos que son electos por concurso de méritos. Este cuerpo colegiado de diez son las personas que, de acuerdo al reglamento que hemos elaborado, calificarán los méritos y llevarán adelante el concurso. El informe de ellos es vinculante para el Consejo y luego de pasar las etapas de calificación de méritos, de la prueba de oposición, que catedráticos realizarán dos mil preguntas para ser aplicadas aleatoriamente y luego de la etapa de impugnación ciudadana donde cualquier ecuatoriano puede denunciar y se puede luego del debido proceso excluir o no a cualquier postulante, el Consejo finalmente es quien designa a la autoridad y la Asamblea a posesión. Es decir, diez integrantes. ¿Para cuándo ustedes pretenden que esté ya conformada esta Comisión Ciudadana? Inmediatamente después de que culmine el proceso de la veduría, inscripción, acreditación, capacitación y nombrar un coordinador general de la veduría, inmediatamente nosotros lanzaremos el concurso para la Comisión Ciudadana de Selección y solicitaremos a las cinco funciones del Estado que envíen a sus delegados a este proceso. ¿Cómo evitar que no exista ese conflicto de intereses que usted señala en esta Comisión Ciudadana de Selección si vienen representantes de funciones del Estado? Bueno, esto es lo que está establecido en la ley de participación en la Constitución. Efectivamente, nosotros lo que hemos solicitado a las distintas instituciones del Estado es que ellos son corresponsables de la buena marcha del concurso. Es decir, el perfil, los ciudadanos que envíen como delegados de los funcionarios de estas instituciones tienen que tener conocimientos en los temas de auditoría, de derecho, de gestión pública, es decir, en las áreas afines a la Contraloría. Esta es una legislación que data del 2010, de la Constitución también del 2008 y nosotros lo estamos implementando en función de cumplir la atribución constitucional. Evidentemente, estos delegados deberán cumplir los requisitos, no estar en curso en prohibiciones y luego procederemos a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. ¿Podría, presidente, digamos, por cuestiones de transparencia, decirnos cuál es el costo total de este proceso de selección que van a llevar para el nuevo Contralor? Y una cosa adicional, porque digo, más allá del valor económico, a ratos los ecuatorianos nos quedamos en esos temas porque ahora estamos como muy pendientes, muy preocupados de que los recursos públicos sean bien utilizados, ¿no es cierto?, por toda esta corriente de lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el procedimiento que ustedes, como Consejo de Participación, van a garantizarle al pueblo ecuatoriano para que esta selección de nuevo Contralor no se convierta en lo que fue la selección de Polit, no se convierta en lo que fue la designación a dedo de Celi, no se convierta en lo que han sido esos procesos que tenían que haber sido concursos transparentes de oposición y mérito para poner a los panas? Sí, es necesario aclarar, y me parece adecuado, Alexis, que el Consejo Transitorio no hizo concurso, no hizo reglamento, no hizo ningún proceso de evaluación, únicamente, como se ha señalado aquí, se impuso a una autoridad por la ventana. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Hemos hecho un reglamento, hemos socializado, hemos incorporado varias observaciones de la ciudadanía y de la academia, y adicionalmente a eso, nosotros hemos reglamentado, hemos incrementado las prohibiciones para ser Contralor, y en ese contexto hemos solicitado al Ministerio de Finanzas 40% menos de lo que se utilizó hace cinco años. Es decir, hace cinco años, en el 2017, para el último concurso, se utilizaron alrededor de 600 mil dólares. Nosotros, en el marco de la austeridad, y entendiendo los momentos que vive el país, hemos solicitado alrededor de 390 mil dólares. Si usted lo pone en contexto, es lo que cuesta menos de una glosa que está por caducar en la Contraloría, o señalar que es muchísimo más oneroso para el país no contar con un Contralor titular y seguir tal como estamos. Entonces, nosotros estamos avanzando en este proceso, no solo en ese, también sigue adelante el proceso para elegir el defensor público. También, este mes, quiero anunciar en exclusiva para Radio Pichincha, vamos a culminar la reglamentación para elegir la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y una serie de procesos más que están también en carpeta por parte del Consejo de Participación. Mientras tanto, presidente Rosero, el señor Río Frío se queda como titular de la Contraloría autonombrado. Bueno, nosotros hemos elevado una consulta a la Corte Constitucional porque recuerde que ellos fueron los que blindaron esta designación del transitorio para que puedan responder sobre los últimos acontecimientos. Y también hemos exhortado a la Asamblea Nacional para que en el marco de sus facultades normativas puedan realizar una reforma a la ley de la Contraloría o una ley interpretativa de uno o dos artículos que posibiliten algún otro camino. Es decir, el Consejo de Participación únicamente tiene las potestades ordinarias que están en el artículo 208 de la Constitución. Nosotros nos corresponde avanzar en el concurso. Y ya cualquier situación debe ser resuelta, ya sea por la Corte, que es la que de alguna forma es corresponsable de lo que está pasando hoy, y también lo podría solucionar la Asamblea mediante una ley interpretativa o una reforma que permita alguna salida. En todo caso, nosotros avanzamos en nuestra atribución, consultamos al procurador si podíamos encargar, él nos dijo que no, y fue a la Asamblea también a señalar que se requería una salida política, es decir, el abogado del Estado, en lugar de dar salidas jurídicas, planteaba salidas políticas. Entonces, nosotros avanzamos en nuestra atribución y ya este tema debe ser resuelto a nivel de la Asamblea o a nivel de la Corte Constitucional. Más o menos arréglense allá entre ustedes, decía el procurador. Oiga, presidente, a ver, yo tengo dos dudas ahí. La una que va a ser más o menos al ojímetro, que es, ¿para cuándo más o menos usted cree que el Ecuador va a tener un contralor ya definitivo y resultado de un proceso de selección? Y la otra, para que nos quede bastante claro a todos quienes estamos escuchándole con mucha atención, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Va a ser una prueba escrita, una prueba oral? ¿Cómo va a ser en definitiva el proceso? Bueno, el tiempo para tener contralor será antes del dictamen de la Corte Constitucional y del Consejo Transitorio que impusieron al excontralor hasta marzo del 2022. El proceso de designación será antes de esa fecha. Ahora, ¿por qué razón dura varios meses? Entonces, el artículo 209 de la Constitución y la Ley Orgánica de Participación establecen varias etapas. Si lo hiciéramos a dedo, tenga la seguridad que la próxima semana habría con calor, pero no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que se señala? Que debemos convocar una abeduría nacional para transparentar el concurso. Luego, debemos convocar a la Comisión Ciudadana, estos 10 ecuatorianos, cinco de las funciones del Estado y cinco de la sociedad civil que integren un cuerpo colegiado para llevar adelante el concurso. Requisitos, postulaciones, impugnaciones, etc. Calificación de carpetas. Luego, ellos convocan al concurso propiamente dicho, es decir, a los ecuatorianos que deseen ser contralor, que tengan título de cuarto nivel en auditoría, en derecho, en gestión pública. Luego, se abrirá, luego de los requisitos, de verificar requisitos, que es el primer filtro, se abrirá una gran etapa de impugnación ciudadana donde cualquier ecuatoriano documentadamente puede denunciar a cualquier postulante y este puede ser o no excluido luego del debido proceso, en audiencias públicas. Adicionalmente a ello, luego se califican las carpetas, estos 10 representantes califican las carpetas, los méritos, la experiencia específica, las obras escritas, los artículos en revistas indexadas. Hemos incrementado el nivel académico, pero también incrementado las prohibiciones, no solo este certificado psicológico, sino no tener dineros en paraísos fiscales, no tener contratos con el Estado, no ser afiliado a organizaciones políticas cinco años antes de la postulación, no tener deudas pendientes con el SRI, con el IES, entre otras prohibiciones más. Luego de ello, se aplicará el examen de conocimientos en un banco de dos mil preguntas elaborado por catedráticos universitarios y aleatoriamente se aplicarán estos exámenes. Luego de todas estas etapas, evidentemente irá acortándose el número de candidatos y finalmente se procederá a la designación que vuelvo y repito, saldrá del informe vinculante de los miembros de la Comisión de Selección, tal como lo determina el artículo 209 y la Ley Orgánica de Participación. Es decir, que en esta vez no va a pasar lo que en otros concursos, que había postulantes que tenían muy buenas calificaciones en lo académico, pero en la exposición oral, pese a que lo hacían bien, le dieron a otra el cargo. Hemos evitado elementos subjetivos, es decir, si usted tiene su título de cuarto nivel, tiene su nota, tiene su experiencia específica con el verificador del certificado, tiene su nota. Si saca una buena o mala calificación en el examen, tiene su nota. Hemos evitado elementos subjetivos porque esto de las famosas entrevistas, le voy a poner un ejemplo, usted acude a una entrevista de trabajo, tiene un buen currículum, tiene un buen examen o prueba escrita, pero el elemento subjetivo de la entrevista genera distorsión, depende del calificador, no depende de parámetros objetivos. Es decir, en este concurso no existe una entrevista oral, precisamente para evitar subjetividades. Una persona que tiene una buena carpeta y un buen examen, en la entrevista, por cualquier motivo o por alguna subjetividad, puede tener una menor calificación o una mayor. Entonces, nosotros hemos evitado los elementos subjetivos. Es decir, examen, contesta bien, contesta mal, tiene su nota, calificación de carpeta, tiene sus papeles, sus certificados en orden, tiene su nota o no. Entonces, son elementos que uno puede valorar cualitativamente y calificar de forma objetiva. Presidente, usted nos decía hace un momento a manera de información, digamos, de lo último, calientita, salida del horno, que se está ya elaborando en este mes del reglamento para elegir a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral, esta renovación parcial que tienen que hacer. Tengo entendido que son dos consejerías que se renuevan. Coméntenos cómo sería, cuáles serían de los cinco integrantes que tiene actualmente el Consejo los que tendrían que salir. Hay que cumplir con lo que establece la transitoria undécima de la Constitución, que señala una renovación parcial cada mitad de periodo. Es decir, los tres años para los que se cumple la mitad de periodo se cumplen en el mes de noviembre. Nosotros estamos estableciendo un reglamento precisamente para que en esa fecha se realice un sorteo para que salgan dos principales y dos suplentes del organismo electoral para inmediatamente también, paralelamente, digamos, porque esto también avanza este proceso, se realice un concurso para designar a los nuevos vocales del CNE en cuanto a la renovación parcial. Entonces, esto está establecido en la Constitución y nosotros vamos a cumplir con esa normativa y con esa exigencia. De igual forma, luego del reglamento solicitaremos los recursos financieros al Gobierno Nacional para impulsar todo este proceso. Presidente Rosero, ¿cómo avanza o cómo se va a solucionar el tema del defensor del pueblo, del señor Freddy Carrión, la señora Rovira y la señora Castillo? El Consejo de Participación ha solicitado información a varias instituciones para poder actuar con documentos, con certificaciones, con papeles. Es decir, aquí hay dos elementos. Nosotros podemos aplicar el artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo y encargar a una tercera persona siempre y cuando se cumpla uno de estos dos elementos. O un juicio político que destituya al defensor del pueblo titular o la ausencia definitiva de funciones. Precisamente, estamos solicitando toda esta información para hacer un análisis jurídico y luego vamos a tomar una decisión. Esta disputa lamentable que para mi criterio es también por un tema más allá de los derechos humanos, por un tema de ambición de poder, puede ser zanjada con este informe jurídico que permita a una tercera persona estar en el sitial de defensa de los derechos humanos. No solo por los temas de octubre, los temas de la naturaleza, los temas de las mujeres, los temas de la acción de lucha a favor de los derechos humanos a nivel nacional. ¿Una tercera persona que no sea ni Castillo ni Rovilla? Podría ser una alternativa, podría ser. Nosotros actuaremos en función de los documentos y cuando se cumpla cualquiera de estos dos elementos que he señalado, procederemos a tomar una decisión. Muy bien. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo, se me queda una pregunta pendiente pero le vamos a comprometer para que nos acompañe en una próxima oportunidad presidente para saber su opinión con respecto de la iniciativa del gobierno nacional de ir a una consulta popular en donde probablemente se le pregunte a los ecuatorianos sobre la necesidad de desaparecer o mantener al consejo de participación. Fuerte abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.